¡Feliz Año Nuevo a todos! ¡Hola a todos chicas y chicos! Yo soy Diana Coli y les doy la bienvenida a un vídeo más por este canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender cómo preparar las extensiones para hacer las trenzas africanas. Este vídeo me lo habéis pedido y por eso he decidido ¡hácelo! Espero que les guste, espero que lo disfruten y sin más rodeos ¡vamos a empezar! ¡Muy bien mis amores! En este vídeo voy a enseñar las dos formas de preparar las extensiones para hacer trenzas africanas. Este es el pelo que normalmente se utiliza para hacer las trenzas africanas. Hay de muchos colores y vienen muy muy largas, por lo tanto yo suelo cortar el pelo en tres o en dos partes iguales. Ya depende de cómo de largo lo quiere la clienta. Para este vídeo no estaré utilizando mucha cantidad de extensión, pero yo normalmente en casa cuando preparo las extensiones suelo utilizar más cantidad de pelo. Así acabo muy muy antes. Pero aquí estaré utilizando poca cantidad porque es solo para que tengan una idea más o menos de cómo preparar la extensión antes de hacer las trenzas. Espero que presten atención, que disfruten viendo este vídeo y ¡vamos a empezar! Esta es la primera forma que voy a estar enseñándolas de cómo preparar las extensiones. Con una mano vamos a sujetar la cantidad de extensión que tengamos para preparar y con la otra mano vamos a ir tirando mechón por mechón, mechón por mechón. Chicas, esto lleva su tiempo, por eso yo recomiendo hacer esto viendo una película o charlando con una amiga. Así el tiempo no se nos hará eterno, porque sí que hay que ir tirando mechón por mechón para que todo quede a la perfección. Podéis ver la diferencia, hay que hacerlo muy muy bien para que todo quede perfecto. Y hemos acabado ya. Como podéis ver, hemos acabado. Y lo único es que la parte de abajo se nos va a quedar muy muy enredado porque hemos estado tirando desde arriba, entonces todo lo de abajo quedará muy enredadito. Y esto lo podemos arreglar con un peine, una brocha de peinar. Vamos a peinar muy muy bien la parte de abajo, aunque nos será un poco difícil al principio porque tendrá muchos nudos. Pero tendremos que ir peinando, peinando hasta conseguir que desaparezcan todos estos nudos y todo el pelo se nos va a quedar muy muy liso. Y como podéis ver, así tiene que quedar la extensión antes de hacer las trenzas. Perfecto, tiene que quedar con las puntas bien preparadas. El truco está en las puntas, las puntas tienen que prepararse. Y esta es la segunda forma que voy a estar enseñándolas para preparar las extensiones. Para mí esta segunda forma es la que más me gusta porque me resulta más fácil a la hora de preparar las extensiones. Como podéis ver, solo consiste en ir dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que nos demos cuenta que las puntas ya están listas. Cuando hagáis esto en casa, ya me contáis por comentario qué tal las fue y qué forma las resultó más fácil. Como pueden ver, eso también va a su tiempo, por lo tanto yo recomiendo hacer esto viendo una película o charlando con una amiga para que no se nos haga eterno. Vamos a seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que veamos que las puntas ya están listas. Como podéis ver, ya casi lo tenemos listo. Y esta segunda forma, una de las razones por las que más me gusta también es porque se nos queda menos enredado al terminar. O sea que la primera forma se enreda más que la segunda. Como podéis ver, hemos acabado ya y no tenemos casi tantos enredos como en la primera forma. Y ya solo nos quedará peinar muy muy bien por si acaso se nos ha quedado algún nudo o algún enredo. Y estas son las dos formas de preparar las extensiones antes de hacer las trenzas africanas. Si te ha gustado este video, no te olvides de compartirlo y de darme muchos me gusta manitas arriba. Y si es la primera vez que te pasas por mi canal, tampoco te olvides de suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Espero tu comentario sobre qué te ha parecido las dos formas de preparar las extensiones. Como podéis ver, así han quedado las dos formas, la primera y la segunda, igualitas. Las puntas han quedado perfectas. Así tienen que quedar. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Y hasta mi próximo video. Chao, besitos.